En México el riesgo de exposición de imágenes en las redes sociales es alto. Se estima que un 90% de estas son exhibidas en páginas de pornografía sin consentimiento, advirtió la defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas, Olimpia Coral Melo. Si nosotros abriéramos, y de esto hay que hablarlo con niñas, niños y adolescentes, porque lo conocen con un clic, muchos de los que se van a reír cuando digan los nombres, es porque se conocen, los conocemos, algo que llamamos página porno virtual, pero que nosotras en Defensoras Digitales invitamos a llamarles Mercados de Explotación Sexual Digital, ya que el 90% de los contenidos, videos, fotografías, audios, que están dentro de estas páginas porno son de personas que no dieron su consentimiento. Durante la conferencia Prevención de Violencia Digital, la cual se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Parques del Auditorio 2, Olimpia Coral Melo, la activista hizo un llamado a las madres de familia y padres de familia a tomar conciencia de lo que implican las tecnologías de la información, e incluso mencionó que el uso de las nuevas tecnologías es un riesgo para las generaciones. Asimismo, exhortó a mantener con resguardos de seguridad la información digital, incluso después de morir, para confirmar quién tiene acceso a esta digitalidad. En México se estima que 9 millones de mujeres mayores de 12 años han sufrido acoso cibernético, y el 22% de las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de conductas negativas a través de las tecnologías digitales. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.